Él fue el que prometió que no te fallará Él fue el que dijo que contigo estará Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios tu ayudador y tu protector Él fue el que prometió que no te dejará Él fue el que dijo que contigo estará Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios tu ayudador y tu protector Él fue el que prometió que no te fallará que no te dejará que contigo estará Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios también tu ayudador y tu protector Él fue el que dijo que no te fallará que no te dejará Él fue el que prometió Él fue el que prometió que no te fallará Él fue el que prometió que no te fallará Él fue el que dijo que contigo estará Él fue el que dijo Él fue el que dijo que contigo estará que no te dejará Él fue el que dijo que contigo estará Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios tu ayudador y tu protector Él fue el que dijo que no te fallará que no te dejará que no te dejará que contigo estará Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios tu Dios también tu ayudador y tu protector Él fue el que prometió Él fue el que dijo Él fue el que dijo También tu ayudador y tu protector Él fue el que dijo que, que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue el que dijo que, no te fallará Que no te pegará